Bienvenidos a todos, Shalom. Shalom. Habla Raza Luzotseferri, reportado para la Sociedad de León de la Tríbula de Juda. Y continuamos, la fecha para hoy es domingo, julio 31, 2016, son las 3.47 minutos pm. Bien, esto va a ser una segunda parte para finalizar, esperemos, la presentación que iniciamos respecto a finjas, fines. Así es de que, a continuar. Hablábamos acerca de Yot-G, Vab-G, la Yot disminuida en fines. Y la, ah, no mencionamos algo. La Vab, que es, pues, W para nosotros, como es cortada. Esto no mencionamos. De hecho, antes de que continuemos, debemos mencionar que, pues, hablamos, hemos empezado a hablar un poco en relación a letras hebreas. Si no tenemos acceso a formas de entender de lo que hablamos con más claridad mínimo, uno se puede dirigir al Salmo 119, en el cual encontramos este Salmo, el cual tiene una porción dedicada a cada una de las letras hebreas. De hecho, nos vamos a dirigir al Salmo 119, nomás para ver qué es lo que estamos recomendando. Vamos a encontrar que cada título de, o sea, es un Salmo, pero después de cada ciertos versículos, empieza una nueva sección titulada por una letra. Y acompañado con el nombre de la letra. Continúa, Nos brincamos un Salmo, Bueno, y pues, estamos casi seguros que en el Salmo 119, sus escrituras deben tener acompañado con el título. Y el nombre de la letra, pues, un diseño que representa la letra. O sea que hablábamos de que en el Perrit Shalom, es decir, el pacto perpetuo que se establece de parte de Jehová Nuestro Dios con fines, que le entrega el sacerdocio perpetuo, no solamente a él, pero a su simiente de generación en generación. Un pacto de paz, un pacto en el cual cesa de ser el conflicto de la alma y la carne con la que vive relación. En esta experiencia, a lo que nos referimos es el hecho que habitamos tabernáculo, el cual llamamos cuerpo, lo cual es como un tipo cascarón, cascara, que cubre y le da forma al alma, que de alguna u otra forma no habría manera de expresarse. Más a través de este tabernáculo que llamamos cuerpo, hay conflicto por la naturaleza del cuerpo, que es en parte animal, más el alma es más elevada. Y entonces hay conflicto con la voluntad que se debe de establecer sobre la tierra, siendo que se exige de nosotros vivir la vida espiritual, pero en torno es sacrificar las cosas que son en lo natural placenteras o satisfacen los deseos de ese mismo cuerpo que habitamos. Fines, se establece a él, este pacto perpetuo, el berrit shalom, y hablábamos de cómo en el libro de los números, capítulo 25, versículos 11 y 12, como en la palabra Fines, en el texto hebreo original, suponiendo que lo que ha testificado aquel quien utilizamos como referencia, el nombre del cual no sabemos más, había una presentación que vimos en YouTube que nos llamó la atención, el tipo testifica el hecho que en el texto hebreo y no nos sorprende este reclamo, así es de que confiamos que es cierto y si no lo es, de todos modos la idea y el pensamiento y lo que podemos recibir de este concepto, en dado caso que nuestra referencia no haya sido confiable, de todos modos el testimonio que se trae al frente utilizando este ejemplo es válido, es digno de ser reconocido como herramienta para edificar, edificar, para crecer, dando la naturaleza del concepto y su contenido y qué expresión y qué claridad nos da al entender y cómo se puede relacionar sin duda, sin importar si es cierto o no lo es, más en principio encontramos que sí se puede recibir de esto, así es de que hablábamos cómo en el nombre de Fines ocurre una practicalidad en que el yod, lo cual es representante de la fuerza, el pacto, la presencia, la mano, el brazo de Jehová, lo que, o sea, que está representado disminuido, extremadamente, exageradamente pequeño, y en la palabra Shalom, el Vav, lo cual es para nosotros un tipo, una W, cómo está quebrada y entonces da la apariencia de un tipo, un cuchillo, una navaja, y no recordamos porque no lo leímos en el español, más utiliza, Fines, algo para, para, veamos aquí, y fue tras el varón de Israel a la tienda, este es el versículo 8 del libro de Números capítulo 25, y alanceó a ambos una lanza, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, Entonces, a esto nos referíamos que el Vav, estando cortado, toma la apariencia de una lanza, muy interesante. Ahora, regresando a lo que decíamos, el nombre Yod-Hei, Vav-Hei, Hei es el aspecto del alma, se podría interpretar como una simbología del alma, la cosa no vista, siendo que el Hei incluso puede representar lo que podemos reconocer, así como el viento, el soplar, el aliento, el aliento de vida, y entonces el alma es encubrida con cuerpo para darle forma, y entonces vivir la experiencia. Ahora que deducimos de esto, que aprendemos de esto, que para empezar, en Fines, donde se establece el pacto de Shalom, de tranquilidad y paz perpetua, y el sacerdocio perpetuo, vemos que la presencia de Jehová, nuestro Dios, dentro de Fines, es disminuida, así como disminuir, que el Dios Todopoderoso, creador de todas cosas que es bueno, él puede hacerse pequeño y habitar en forma de cuerpo humano, o dar la apariencia de hombre, la cual es esa herramienta, la cual, en donde se encuentra su personalidad, que se expresa el alma, la cual él es. Entonces, el disminuir la gran potencia del Creador Todopoderoso, que es bueno, y como habitó en tabernáculo humano, es parte de lo que podemos recibir en la alianza. Tenemos que recibir que Jehová, nuestro Dios, se ha manifestado en la carne, para dar expresión a su misma voluntad, que así tengamos oportunidad nosotros de hacerla en la tierra, así como es hecha en el cielo. Ahora, el Vab se reconoce como el bastón del hombre humilde, el hombre humillado. Es decir, bueno, se reconoce el Vab como el hombre humillado, porque la apariencia de la letra parece ser como un bastón de un hombre aquebrantado. Quizás por el pasar de los años, por ser anciano, pero en este caso, por ser hecho humilde, por ser hecho el inclinarse hacia adelante en el tipo postrarse, humillarse ante la potencia que es la presencia de Jehová. Entonces vemos que, así como en el principio, y ya es tiempo de que nos hagamos memoria de estos versículos, más no lo logramos hacer porque no lo ponemos por intención, quizás eso sea la desconexión. Quizás diciéndonos que debemos tener por intención memorizarnos el versículo, quizás de esta forma sí lo lleguemos a obtener. Versículo 25, capítulo 1, libro de Génesis, Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó, creó Dios a su imagen, Dios creó Dios, disculpen, creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen Dios lo creó. Entonces vemos el Hei y el Hei, así como Jalí Selassie I es el siervo, el hijo del Dios viviente, Jalí Selassie I es la expresión de Cristo en gloria, exaltado a la posición más alta en el gobierno humano, como el rey de reyes de Etiopía, Jalí Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad. Primero debemos aceptar que Dios vino en la carne y entonces debemos aceptar que a través de esta imagen, que es la imagen que Dios creó, que es una reflexión de sí mismo, entonces se utiliza esa letra que parece bastón, que aquebranta al orgullo del hombre que se cree grande y nos reduce a nuestra posición y exalta a Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, en la expresión perfecta de su misma imagen, a su semejanza. Entonces incluso de esa forma vemos que es necesario reducirnos nosotros a hacer pequeña cosa para exaltar la presencia de Jehová a ser grandísima, más nosotros ser humildes. Ahora, ¿cómo continuar? Después de esto, aquí utilizamos nuestros apuntes para seguir. Veamos aquí. Pues, Phineas destruyó a la perversión que se llevaba a cabo a la puerta del tabernáculo, de la sinagoga, podemos decir, de la misma iglesia, podríamos decir. Lo cual es una evidencia o es una vista, una prevista a lo que es la destrucción de aquellos quienes dicen adorar, más hacen lo contrario, que no se les va a permitir y que se va a poner un alto a esta profanidad, a esta blasfema ante el frente o frente a cara de Jehová, nuestro Dios, que se va a utilizar una lanza para traspasar incluso las almas de los seres para poder discernir el bien y el mal. Entonces sabríamos quién está por su lado y quién no lo está al lado de Jehová, Rastafari. Él es la cabeza a quien damos reverencia. Jehová, él es, yo soy, Rastafari, la cabeza, el frente a quien damos reverencia. Reverencia implica temor, pero no es miedo, es entender qué tan fuera de nuestro nivel es la majestad en alto. Dar gloria y entender que no podemos entender tan grande cosa y cómo se ha manifestado ante nosotros, más la oportunidad de entender siquiera lo poco que podamos recibir. Damos reverencia en que, wow, miren qué grandioso nombre y qué significancia y qué representación tan más divina. Reverencia a la cabeza para no colocar miedo en los individuos, en pensar que se espera o se requiere de nosotros la misma vida ejemplar, aunque a la vez sí, pero todo a su tiempo, a cada quien a su medida y a la porción que se les ha dotado al ser enviados, si es que hemos sido enviados. Entonces continuamos aquí con la presentación. Vamos a ver, y a través de este acto en el cual se sacrificia fines para hacer la voluntad, un tipo Jesús, sombra, lo cual Jesús da luz a la realidad, más la luz se finaliza en Jálice Láser I, es decir, resplandece a su potencia, a su capacidad extrema o a la máxima capacidad. Entonces vemos una representación uno del otro, y a través de este acto el precio, la retribución, la deuda se establece para que la alianza sea establecida. Uno debe dar para recibir y recibe porque dio. Debe ser recíproco, debe ser redondo, debe ser circular, debe de ser algo, lo cual es justo, perfecto. Ahora, veamos aquí, sacrificio para voltear el furor de Jehová, lo cual trae shalom, es el precio. Vean aquí, una de las cosas que tenemos que entender es de que esto, esto, el trabajo de Phineas, era como para voltear la cara o voltear la presencia, o sea, como para distraer a Jehová nuestro Dios y que ponga un alto al furor, el cual había iniciado en contra de Israel, para comprar tiempo, para alargar el tiempo de gracia y misericordia para hasta que se cumpliera el número, ese número que es de ser cumplido, que ha sido cumplido desde antes que nada fuese cumplido. Entonces hablamos del tiempo, el periodo de tiempo de espera en el cual la simiente había de llegar a quien era de llegar, establecido por elección, por promesa, y no por la carne, al menos que no sea que la carne se exalte y diga quitando a Jehová nuestro Dios sobre su trono y decirle por mi fuerza esto yo he logrado, mas es por elección para hacer disminuir el brazo del hombre y exaltar en gloria la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, veamos aquí, nos habíamos quedado en esta palabra, habíamos mencionado que el hombre y la mujer en unión trajeron al frente corrupción, porque el juicio fue incorrecto y la consecuencia está allegada a la naturaleza, a las leyes naturales de la causa y el efecto. Cuando el hombre y la mujer llegan, y puede ser dentro del individuo, o sea puede ser mi cerebro izquierdo y mi cerebro derecho que llegan en unión a hacer juicio y mi corazón y mi mente pues piensan igual, entonces cuando el pensamiento es perfecto en que está basado en una fundación espiritual, la manifestación que aparece en el plano material es perfecto junto con el pensamiento porque es una imagen a la semejanza de la semejanza en su imagen, es una perfección de la voluntad en el cielo que se haga en la tierra y no hay problema, mas cuando cometemos error, entonces lo que sale de nosotros está perjudicado y está comprometido a juicio. Y como el acto de concebir por lo regular es hecho en corrupción, el hombre natural debe nacer primero y de esta forma muere, debe ser sacrificado para exaltar el alma a un estado más elevado, lo cual es por propósito nuestra experiencia sobre el plano material. Ahora, hablábamos de Shim, Lamed, Vav y Mem, lo cual compone la palabra Shalom. Da la casualidad que también aprendemos aquí que, que veamos aquí, veamos aquí, el libro de los números capítulo 25, versículo 14 dice, Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la madianita, era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Semeón, del Shema, del Escucha. Tomen en consideración esa nota. Ahora, regresando a Salú, de quien es hijo, Zimri. Salú, las letras en el hebreo que componen por, o sea, por base ese nombre, son Shin y Lamed. Ahora, ¿qué significa Salú? Habíamos expresado que Salú significa el elevar, el levantar hacia arriba, el suspender a balance. Pero esto puede ser, si lo dedicamos a, a el deseo natural, de la carne, o a la mente carnal, puede ser la elevación de, de la fuerza del hombre, debe de exactar, la, la, la fuerza del espíritu. Así es de que, incluso el nombre, no indica ser un justo juicio, más el juicio está, está sostenido en el aire, o sea, la moneda está en el aire, como dicen. De hecho, eso sería una manera, muy allegada, para establecer claridad, acerca de qué significa Salú. Entonces, la cosa con Salú, es que, la, la significancia que encontramos en el Blue Letter Bible Dictionary, en el internet, nos, nos dice que, que, el peso, pero juzga las cosas de acuerdo, al mucho peso, muy pesado, en relación a la, a la gran significancia, más la cosa de poco peso, de poca importancia, esto no es justo, esto es una mala interpretación, porque ese no es un justo juicio. De hecho, hemos regresado, a, a la nota, la cual recibimos, originalmente, por el Rebbi, Joseph Mesraji, el cual, por un tiempo, pudimos recibir de él, cosas que nos ha ayudado, en nuestro crecimiento, él había mencionado, algo muy, muy interesante, y los otros, hemos traído al frente, esa información, y agregado, pues, el elemento, de la personalidad, independiente, e individual, la cual nos ha dado, por gracia, y misericordia, nos ha entregado, Jehová, nuestro Dios, él, hacía mención, de que había una, una distinción, entre, entre, o sea, entre el, entre el pensamiento, de Moisés, y Jetro, porque Jetro, le dice, ¿qué haces, Moisés? juzgas al pueblo, de día a noche, desperdicias todo el día, esto es demasiado pesado, para ti, debes, debes, o sea, esto no es bueno, para el pueblo, ni para ti, te vas a acabar, haz esto, toma mi consejo, elígete, gente, que tienen temor, al Dios, al nombre del, de nuestro Dios, Jehová, y, y elige gente, eh, aprendida, gente capaz, de llevar a cabo, esta responsabilidad, y ponlo sobre jueces, ponlos como jueces, sobre el pueblo, y que, todas las causas, todas las causas, grandísimas, que traigan a ti, el pueblo, que tú las juzgarás, más toda causa pequeña, que lleven, a los jueces, eh, el, el detalle, que nos, eh, ilumina, el repi, Yosef, Mesraji, es que, Jetro, cuando se utiliza la palabra, que dice para decir, causas grandes, se refiere, o es en relación, y creo, si no estoy equivocado, creo que la palabra es en relación a Gatol, al grandísimo, aquellos de, de esos casos de gente respetada, casos de grandes, eh, grandes, eh, cantidades, las cuales, por las cuales se pelean, aquellas cosas que son, eh, muy grandes, que traigan a ti, y las cosas pequeñas, los casos pequeños, que lleven a, a los jueces, que has establecido, más Moisés, más adelante, en el capítulo 17, del libro de Éxodo, dice, no, bueno, no dice, sí, o sea, haremos esto, es buen consejo, ¿por qué? porque honra a su padre, padre quién, padre Jetro, a Moisés, ¿por qué? según la ley, porque su, es su suegro, habiendo tomado a su hija, Zeporra, etíope, entonces vemos la conexión, pero continuando, este es el cambio que hace Moisés, estable, estableció, en verdad, jueces para que juzgaran al pueblo, sobre todo los asuntos pequeños, más, debes de decir, aquellos, aquellos, eh, aquellas situaciones, o causas que se pelean, las cuales son, no grandes, respecto a, a la cantidad del dinero, dinero que se, que se pelea, o la propiedad, o porque, la gente son famosas, no, Moisés hace el cambio y dice, más, aquellas causas que son difíciles, que son muy, que son muy complicadas para decidir, respecto a, a la inocencia, o, o culpes, o culpable, de, respecto al caso, aquellas cosas que, que los jueces, no puedan, eh, juzgar apropiadamente, esas causas las traen a mí, porque yo las llevará, las llevaré a Jehová, nuestro Dios, y él dará sentencia, esta es la diferencia, que Moisés dice, no, no porque sean famosos, populares, no porque sea gente respetada, no porque sea, eh, causa, que se pelea una cantidad de dinero, grandísima, no porque la propiedad que está, en juego, eh, sea grandísima, no, que sea el caso complicado, no hay diferencia, y no respetamos al pobre, y no tomamos el lado del rico, por ser rico, y al pobre, por ser pobre, o sea, no importa quién sea el caso, si está muy enredado, muy trabajoso, muy, hay mucho conflicto para decidir, un justo juicio, cuando hay mucha complicación, hay muchas cosas, elementos, los cuales no podemos discernir, o dividir esa palabra correctamente, esos casos los llevamos a Jehová, que es muy diferente, ahora, ¿a qué vamos? Eh, bueno, eso era explicación de la palabra salud, entonces, la moneda está en el aire, dependiendo qué hacemos con, con el balance, que está sostenido a los aires, como dice aquí, y, y qué es el juicio que vamos a traer al frente, pero, lo que, lo que relacionábamos, era la conexión con, con, Shin y, y la met, lo cual son las letras en el hebreo, que establecen por fundación, el nombre salud, S y L, Shin, la met, ahora, eh, continuando, Vav, el hombre, humillado o humilde, quebrado, aquebrantado, y Mein, aguas, ahora, en esta palabra shalom, tenemos, pues, veamos aquí, eh, Shin y la met, dependiendo el juicio, y el balanceo, del juicio, ya sea la gravedad, del pecado, que requiere muerte, entonces, el hombre, ha creado, quebrantado, humillado, o, el hombre humilde, va a penetrar las aguas, y nacer, de la mujer, esta segunda vez, en el shalom, vemos el proceso, de la redención, o quizás, el Vav, esa misma navaja, va a penetrar, por causa, del balance, o del juicio, injusto, que nos lleva a pecado, o justo, que nos lleva, a recibir, la humildad, pero si es injusto, y requiere muerte, entonces, va a ser aquebrantado, el hombre, o el hombre, va a quebrantar, o penetrar, las aguas, de arriba, para volver a nacer, si es que desea, habitar, en vida, estando, estando muerto, en vida, pero vivir en el espíritu, el proceso, de la redención, incluso, en el capítulo, quizás, número 3, de Santo Aquelio, según San Juan, cuando está, cuando está esa plática, con el, con Nicodimos, o sea, eres tu maestro, en Israel, y no sabes estas cosas, vaya, habla Jesús Cristo, habla Yeshua, a Mashiach, o sea, puede entrar otra vez, el hombre, a vientre de su mamá, y nacer de nuevo, ay, 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 que le dice, te digo cosas, del plano material, y no entiendes, que, que, esperanza hay, de que yo te explique, cosas celestiales, si no, no tiene caso, pues, entonces, de hecho, me da la, me dan ganas, de dirigirme, a esa escritura, rápidamente, con la intención, de quizás, aclarar, para mi propia, paz, de conciencia, respecto a ese, discurso, que se lleva a cabo, Santo Evangelio, según San Juan, le dice, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua, y del espíritu, no puede, no puede entrar, en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, no te maravilles, de que te dije, os es necesario nacer otra vez, el viento, de donde quiera sopla, y oye su sonido, mas, ni sabes de donde viene, ni a donde vaya, así es todo aquel, que es nacido del espíritu, respondió Nicodimos, y dijo, como puede hacer esto, como esto, como puede esto hacerse, respondió Jesús, y le dijo, tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto, de cierto, de cierto, te digo que, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís, no recibes, nuestro testimonio, si os he dicho, cosas terranas, y no creáis, como creáis, o como creyeres, si os dijera las celestiales, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre, que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente, en el desierto, así es necesario, que el hijo del hombre, sea levantado, para que, todo aquel, que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ahora, veamos aquí, que queríamos decir, el que entiende, entiende, y el que no, pues no, con eso, con eso pausamos eso, no nos queremos distraer, continuando, lo que pasa, es de que el hijo del hombre, no es Jesús Cristo, por decir, él se entregó por Israel, por la iniquidad en Israel, el hijo del hombre, es el hijo que se entregó a la humanidad, más, a través de Yeshua HaMashiach, el resto de la humanidad, tiene oportunidad de vivir, porque mientras Israel, esté sobre la tierra, el resto del mundo, tiene la oportunidad, de vivir, estando cubiertos, o cubridos, por, por la expiación de Israel, porque mientras estén hijos de Yecobá, Dios nuestro, sobre la tierra, hay oportunidad, para que el resto del mundo, viva, pero, si se pierde la adoración, de Dios Todopoderoso, no hay necesidad, y no hay, es, no hay propósito en el mundo, por cual razón, el resto del mundo sufre, más, el hijo del hombre, es aquel quien se entregó para la humanidad, y es, Lich Teferi, el hijo que ha representado a todas gentes, no vino a, a exaltar, a nuestra fe, que es cosa, de asunto interior, más, vino a proclamar la justicia, que se haga para todo el pueblo humano, es tiempo de que seamos más grandes, de lo que jamás hemos sido, es decir, debemos ser miembros, de una nueva raza, superando, superando pequeños, prejuicios, y jurando nuestra ultimada alianza, no a naciones, más a nuestro prójimo, dentro de la comunidad humana, ahora, continuando aquí, lo que nos esperaron, nos esperaron muchos, en particular, los judíos, quienes no se convirtieron, es que primero venía Ben Yosef, Meshiaj Ben Yosef, a restaurar, la salvación del, ser individuo, el siervo, el hijo del, o sea, el Meshiaj, el escogido, elegido, para ser, el siervo sufridor, que sufre, como lo fue José, a través de quien, se estableció salvación, no solamente en Israel, pero en todos los pueblos, ahora, aquellos quienes, si lo hemos podido comprender, ahora lo rechazamos, porque, aquellos quienes, lo recibieron injustamente, es decir, los gentiles, las naciones, en particular, las naciones europeas, quienes han beneficiado, del buen nombre de Jesús Cristo, lo han hecho corrupto, lo han contaminado, para llevar a cabo, sus deseos carnales, y han, inculcado, mucho mal, sobre el pueblo, pero incluso, ese mal, es debido a nuestro, a nuestro rechazarlo, así es de que, va a mano en mano, más que ahora, que sabemos la verdad, debe, debe haber claridad, en los cielos, para decir, bueno, porque aquellos, le pusieron mala reputación, a nuestro salvador, que es bueno, incluso al que rechazamos nosotros, no es, razón, por cual nosotros, rechazarlo, y como poder, establecer, esta claridad, en los cielos, al menos, a través de, Jalí Selassie primero, quien lo resucita, libre de pecado, habiéndolo limpiado, y a la perfección, lo resucita a vida eterna, diciendo que, este es mi hijo, en quien yo soy muy satisfecho, esto es lo que me hace, seguir a Jesús Cristo, ahora, de esta manera, podemos nosotros, ser resucitados, él en nosotros, nosotros en él, y ser uno en el padre, en quien somos, a quien somos reconciliados, para entonces despertar, ese, esas, esas energías, esas fuentes, de vida eterna, que, al contrario, o de otra, alguna otra manera, habrían continuado, dormientes, dormidas, y quizás, jamás despertar, así, continuamos, ahora, Finahas, él penetró, la vientre, de la mujer, con esa espada, con esa lanza, veamos aquí, cap, libro de los números, capítulo, porque dice aquí, 35, no entiendo, dice, no entiendo, ni siquiera sé, si hay capítulo 35, en el libro de los números, vamos a revisar, bueno, si hay, pero, versículo 21, dice, o por enemistad, lo hirió, con su mano, y murió, el, herido, heridor, morirá, es homicidia, es homicida, el pariente del muerto, matará, al homicida, cuando lo encontrare, que curioso, porque en realidad, no recuerdo haber, apuntado eso, y no sé cómo, llegó ahí, pero bueno, el juicio, que se lleva a cabo, es el, el, apuñalar, o el matar, al, al irrealita, injusto, al irrealita, que no recibe la justicia, de Jalí Selassie I, es decir, Yeshua HaMashiach, nuestro señor, Neclo y Salvador, o aquel quien anda, como idólatra, que es una ramera, metiéndose con uno y con otro, pero no acepta la rama, que se ha sido elegida, para, para testificar la verdad, entre nosotros, sabemos aquellas cosas, que testificamos, al cabo, somos de la tribu, de la salvación, la tribu de juda, nuestro padre, siendo el león, conquistador de la tribu de juda, más ustedes, no saben que adoran, señora llega el momento, señora usted de Samaria, llega el momento, en que ni en esta montaña, ni en aquella, ni en Jerusalén, ni en Samaria, he aquí, Nuevo Jerusalén, Etiopía, la libella representante, de las, de las preciosidades, de los tesoros, que son las rocas, sobre nuestro pecho, más incluso elevado, y alejado, de la contaminación del hombre, habiendo, encontrado camino, al cielo, que por largo periodo, de tiempo, fue el cielo en la tierra, más ahora el cielo, es arriba de la tierra, que se ha convertido, corrupta, Etiopía no es, no continúa siendo lugar, santificado, más nosotros, santificamos, en las aguas, arriba de las aguas, lugar santísimo, porque nosotros, esperamos, un lugar, una tierra de promesa, de porvenir, lejos de las maldades, del mundo, claro, en su claridad, transparente, en que no hay falsedad, no hay mentira, no hay testigo injusto, en este, nuevo Jerusalén celestial, en donde habitamos, pero, lo manifestamos, en la tierra, que al cabo, aquí estamos, siendo nosotros, esa conexión, de la voluntad, celestial, o del cielo, que sea proclamada, aquí, a través de nosotros, en la tierra, ahora, veamos aquí, el vientre, que se ha penetrado, con las aguas, con las aguas, pues, como se dice, aquellas, que tienen sabor, vayámonos, mejor, directamente, a la, a la referencia, la cual encontramos, en el libro, de Levítico, y como se relaciona, porque, esa espada, pues, debemos ya saber, que, en parte, esa espada, de doble filo, la cual sale, de nuestras bocas, la cual, es su palabra, y con esta palabra, matamos a todo el rasta, que no es, para establecer, verdad, y sensibilidad, establecer, lo que es, ser, y así, discernir, entre los, impostores, y los verdaderos, capítulo 18, libro de Levítico, versículo 21, dice, y no des tu simiente, para hacerla pasar, por el fuego, de Amolet, Amolet, Amoloc, no contamines, el nombre, de tu Dios, Jehová, esa no es la referencia, a la que buscábamos, pero, nos va, a ser útil, porque, todo esto, es en relación, a la sexualidad, inmoral, a las relaciones sexuales, no, no licitas, o sea, no permitidas, completamente fuera del plano, del hombre espiritual, el hombre de, de luz, el nuevo hombre, incluye mujeres, porque varón y hembra, nos crió, pero a su imagen, y en su imagen, fuimos creídos, criados, entonces, encontramos, en el libro, de Levítico, capítulo 18, que, todo este capítulo, es dedicado, a las, a las maldades, en relación, a actos sexuales, el actos sexual, de estar teniendo, relaciones físicas, pues, claro que sí, es, es, es parte de, de las, de todas estas, inmoralidades, sexuales, pero eso, ya es, cosa, muy retirada, al hombre espiritual, el hombre espiritual, quizás, no llegue, a un juicio, tan avanzado, como para empezar, a entender, su responsabilidad, más el pasar, la simiente, por el fuego, y, pues, de tal manera, obviamente, hay conexión, con el contaminar, el nombre de nuestro Dios Jehová, es, y ahorita lo vamos a explicar, muchos dicen, que es la aborción, claro que sí, pues es, o sea, también es aborción, antes de que siquiera nazca la simiente, es pasarla por el fuego, pero, es más que eso, es, la aborción, es un, es, es un problema, ya más, más, desarrollado, empieza, con la sexualidad, dentro del ser individuo, de no poder conectar, las cosas no vistas, con las cosas vistas, y hacer justo juicio con la boca, es decir, encenderáis, el candelabro, y ordenarás, las luces, o las velas, frente a su cara, frente a frente, frente a la cara de Jehová, es decir, los sentidos, tenemos, dos ojos, dos orejas, y dos entradas de las narices, cada una por su lado, sostenido por una rama, y el juicio principal, es, como hemos dicho, que significa finjas, o fines, la boca de la brasa, la boca de la serpente, la boca del juicio, así es de que, el juicio que testifica la boca, debe de ser alineado, en orden, apropiado, para expresar, la misma imagen, que está frente a nosotros, para que su rostro, se glorifique nosotros, y nosotros glorificamos a su rostro, es decir, iluminamos su, su semejanza, a su, a su imagen, hacemos la conexión, un lado con el otro, el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, que vengan, y sean interrelacionados, y que tengan, relación sexual, y que se lleguen a ser uno, para que el juicio, que sale por la boca, sea justo, ahora, mujeres y hombres, para que ese juicio, sea justo, y salga por la otra boca, salga cosa, cosa, buena, incluso la relación, debe ser buena, la intención, debe ser buena, los pensamientos, del hombre y la mujer, deben ser buenos, deben ambos, estar pensando en amor, te amo y tú me amas, no pensando en alguien más, no creando ídolos, y falsas imágenes, amándose uno al otro, haciendo la relación sexual, y poniendo en práctica, la obra, de la forma adecuada, correcta, sin estar metiendo cosas, en lugares, los cuales, pues yo no estoy para decir, que es bueno o malo, pero todo tiene su función, y el cuerpo demuestra, que es la función, y si esto es suficiente, el amor está presente, esto es más satisfactorio, que cualquier otra cosa, que, ahora, no lo tomen personal, cada quien puede hacer lo que desee, el, el principio que explicamos, es como pues para, para aquellos quienes toman las cosas, muy, 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 por otro camino, pues porque entonces llega al punto, que no hay satisfacción sexual, y entonces, pues que más intentamos, ya lo intenté con 20 a la vez, no me, no me satisface, quizás deba, llegar a, al, 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 al punto más, pues alejado, de Jehová nuestro Dios, de acuerdo a la creación, y su orden, en su autoridad, quizás debemos empezar a, pues, hacerlo más profano, y, 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 y ver si, entre el reino animal, podemos encontrar pareja, la cual nos satisfazca, entonces esto ya es un, un paso muy extremo, yo no estoy culpando a nadie, cada quien puede ejercer su, sexualidad, con sus compañeros, o compañeras, de la forma que deseen, eh, solamente establezco los principios, o sea, obviamente, por ejemplo, no digo que, si algunos, se entretienen con, con sexualidad, de forma que, que, penetran por lugares, los cuales la naturaleza indica, que, que son, eh, para otras cosas, eh, no es decir que, que es, yo no sé, no, no me importa meterme en esos negocios, pero, lo que sí es obvio, que pues, no va a producir de esa forma, así como la creación, tiene por intención, que las cosas sean producidas, entonces eso en sí, es, es juicio en que, no va a venir nada de eso, y eso testifica el hecho, que para eso no fue, creado eso, o para, o para utilizar de tal forma, no fueron creadas esas cosas, del, que están siendo utilizadas, pero no lo tomen, yo no, yo no estoy aquí para criticar a nadie, y mucho menos me importa, y jamás, eh, es mi intención, siquiera saber, qué hacen algunos, detrás de puertas, eh, cerradas, lo que yo, lo que yo, tomo por importancia, es en relación a Jehová, nuestro Dios, es todo lo que me importa a mí, todos tenemos cosas que, que decidir, qué hacemos, seguir haciendo, pues, qué tan mal está, o sea, esas cosas no me interesan, lo que me interesa, es que nuestro testigo, sea fiel, y verdadero, porque él es fiel, y verdadero, nosotros, pues, todos aprendemos, estamos aprendiendo, y continuaremos aprendiendo, toda la vida, ese es el propósito, continuar, continuar creciendo, a real one, a real life dog, no, a big puppy, es like that, but it's a puppy, oh, do you need help with something, no, I got this, I can climb, I can climb, no, all right, un segundo, por favor, mientras, oh, I'm not talking to you, Micah, let's see, what is it, a fall? Mary today? Bueno, vamos a intentar recuperarnos, después de, pues, lo sucedido, donde, que era lo que buscamos, buscamos una referencia, acerca de, el vientre de la mujer, habiendo sido, que era la referencia, y la buscamos en particular, para, para traer al frente, de acuerdo, a esta presentación, libro, ni la vimos en los apuntes, porque la verdad, no, no, bueno, estamos un poco distraídos, pero ahorita que recuerdo, se encuentra en el libro de los números, capítulo 5, la razón que me acuerdo, es porque yo creía, que estaba en el libro de Levítico, y, pues a mi sorpresa, me voy dando cuenta, que pues jamás lo voy a encontrar, por razón, que no se encuentra en ese libro, más, se encuentra en el libro de, de los números, capítulo 5, y es en relación a, pues, el pecado del celo, cuando existe celo, en la relación, ahora, para encontrar, el versículo, exacto, el cual busco, es otra cosa, ¿podrías cerrar la puerta, por favor, Mica? ¿por favor? Como, 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 gracias, entonces, no voy a tener que buscarlo, continuar de buscarlo, aquí, en los apuntes, porque no, el versículo, no, no recuerdo, con exactitud, capítulo 5, libro de los números, ya ves, por eso, por eso debemos de ser, muy, limpios, con nuestros apuntes, ¿por qué no? Ya sé, ¿se acuerdan ese versículo, que leí hace, hace unos minutos, el cual dije, esta cosa, no sé cómo llegó aquí, no tengo idea, cómo, cómo, ni cuándo, eh, vean la casualidad, o sea, resultó que, pues más o menos, como quedó, pero sí testifiqué, al hecho, que no tengo idea, cómo llegó ahí, ese apunte, ese es el que buscamos, no es 30, es, está, la señal, que representa, la numeración, es decir, la barra esa, que parece como, eh, no sabría decir, como para, el número del teléfono, y está, una, barra, es decir, como, el premises del tonto, de la � dejar, etc., bueno, hasta luego, más allá, un número, un número, el mundo y, pero, lo que me ha gustado, de la vista, carona, puede ser honestito, Y la mujer dirá, amén. Vamos y ejercemos toda autoridad. Decía su majestad imperial que era amado y jársela así por... Mentirosos, ya lo sabíamos, pero esto nomás lo confirma una y otra vez. Porque Jehová no es hombre que mintiera. No. 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 Seguir. Seguir. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Seguir en el fuego y maín en las aguas. Gracias. 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 Gracias.